Estamos aquí dándole continuidad a la estafa que nos hizo el licenciado Miguel Rosario. A mí me estafó con 300 mil pesos por un caso que él alegó que lo iba a resolver en tres días. Y entonces lo que hizo fue que se alió con la parte contraria, lo cual me trajo mi pérdida de más de 15 millones de pesos. Que yo lo culpo a él de la estafa de no de 300 mil, sino de los 15 millones que yo perdí por la forma de que él se alió con la parte contraria mía para despojarme de mi dinero, que yo con mucho esfuerzo lo conseguí trabajando en los Estados Unidos. Me despojó del trabajo de toda una vida. Mi nombre es Miguel Francisco Guzmán. Yo estoy aquí para denunciar a Miguel Hilario Rosario, que me estafó con un dinero, que me hizo un papel notarial para fines de unos negocios que nunca existieron en los negocios. Los negocios eran falsos todos. Me dio unos papeles que después se los llevó porque dije que no eran, que eran falsos todos. Hola, yo soy Khalid Isa, crecida en Estados Unidos. Yo soy árabe. Cuando yo lo escuché que el hombre ese, Miguel Rosario Hilario, estaba en el cárcel, una vez yo compré el avión y yo me vine para el país porque yo quería comenzar un caso grande por ese ladrón para ponerle el más tiempo que pueda en el preso porque el Mustafa, 50 mil dólares de mío y de mi hermano y yo quiero que ese tipo regrese ese dinero o quedan en el cárcel el más tiempo que puedo. Yo voy a coger ese caso para la embajada del americano aquí. Por ello sabe quién es el ladronazo. Mi nombre es Luzo Lantigua, soy abogada de profesión. En estos momentos estoy aquí en calidad de testigo en contra del licenciado Miguel Rosario en vista de que él ha utilizado o utilizó en varios de sus expedientes mi domicilio profesional. Y eso me ha causado graves daños en vista de que los clientes, esos dichos clientes que nunca fueron míos, que solo eran de él, iban a mi oficina a reclamarme por los trabajos y por el dinero. Por esa situación tuve que incurrir en una publicación de desvinculación en un periódico nacional a los fines de que no me siguieran vinculando con sus procesos legales.